Bueno, antes del desfile, si les parece, vamos a ver mejor cómo estuvo la presentación del Cascanueces. ¿Sí se puede? Órale, me dicen que sí se puede, mire. Maravillosa, verdaderamente maravillosa obra de teatro con música de Tchaikovsky, que es una de las tradicionales obras que se presentan en este mes. Es de ballet, es una obra, obviamente, de ballet, que aquí estamos ya viendo. Desafortunadamente, como se puede ver, pues no hubo escenario, simplemente se realizaron las danzas. ¿Tiene audio esto? Vamos a escuchar un poquito de cómo se vivió esta obra aquí en Jojutla. Bueno, mire, nos acabamos de acordar que luego el Facebook silencia por la música, que si no se tienen los derechos, evidentemente no tenemos los derechos, ¿verdad? Fue una presentación al aire libre, en el Zócalo. Felicitamos y reconocemos tanto a quienes trajeron esta obra como a quienes participaron en ella. Es una obra muy bonita. Si usted se la perdió, bueno, a ver si puede ir en algún lugar donde se presente. ¿Cómo? ¿En el dónde? ¿En el Auditorio Nacional? Bueno, puede ser, pero pues la trajeron hasta Jojutla, por eso vale mucho la pena que haya ido, y si no, bueno, pues poco a poco la vaya conociendo. Ahí tiene ya la conclusión con todos los participantes, los de la danza española, la danza árabe, en fin, maravillosa la presentación del Cascanueces aquí en Jojutla. Y ahí estaba la gente, mire, extasiada, feliz, observando esta obra de ballet, cuando les dijeron, pues muchas gracias, ya miren la caravana y córrele.